Yo me llamo Stacy Yo voy a probar con ese video Somos tus amigos de hoy, mañana y siempre ¡Aquíab! ¡Aquíab! Hueyacito de las cunas Nunca le cuentes a nadie Que yo andaba llorando Llorando por su cariño Sufriendo por su cariño Para bailar y gozar Hermosas melodías Aquí en América está lloviendo Huáscara está nevando Ven sin llorar, sin llorar Yoni González La lluvia que caí me mojará Por mi mala suerte que llegó Por mi mala suerte que llegó ¡Aquíab! ¡Aquíab! ¡Ven a bailar! ¡Aquíab! ¡Aquíab! ¡Ven a gozar! ¡Yoni González Peña! ¡Aquíab! ¡Genios Producciones! ¡Alan Pau Cargarro! ¡La familia Matías Cariño! ¡Purito Cargó! ¡Salud, salud! ¡Pásame la botella pues, tío! ¡Una vez más! Voy a perder un cariño ¡Ay, qué dolor! ¡Una y otra vez! Una vez más están llorando mis ojos por el amor Porque la vida es tan cruel, Johnny González Dime, señor, dime por qué ¿Por qué me diste la vida para llorar? Dime, señor, dime por qué ¿Por qué me diste la vida para sufrir? Y en el cielo, siempre guiando nuestro camino Santiago Peña Tarío y la señora Juana Toñope Y cómo baila el ingeniero Robinson Cachaporancas Ahí está con su cajita de cerveza ¡Salud, salud! ¡Seguimos, seguimos! En mi corazón siento dos latidos Uno pronuncia tu nombre, el otro tu apellido Puro sabor, puro sentimiento Cuando pienso en ti, en tu hermosura Este mi corazoncito se acelera más Este mi corazoncito se acelera más Hay querer, hay querer, hay amar, amar Trabajo en días costados para conseguirte Son cosas de la vida, así es el amor Este mi corazón ¿Quién me lo curará? Si no lo eres tú, nadie lo podrá curar Si no lo eres tú, nadie lo podrá curar Toma tus cosas, vete nomás Si no lo quieres, ¿qué voy a hacer? Corre y tirarme Si a cámara, aunque tu cariño no es para mí ¡Sí, señor! Toma tus cosas, vete nomás Si no lo quieres, ¿qué voy a hacer? Corre y tirarme Si a cámara, aunque tu cariño no es para mí Y por ahí llegaron los grandes amigos de Asia La señora María Peñaquito Bailando, gozando, gozando Bailando, bailando, gozando, gozando La gente del distrito de Yacuz Para la familia Evangelista González Hoover, Uriel Salud, 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 salud Múvete, 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 múvete Pasito para acá, pasito para allá Pasito para acá, pasito para allá Suavecito, suavecito La gente hermosa de Asia Llegaron los amigos de Festival Musical González Los que entran cuando tú ya sabes Lemusito verde tiene mucho jugo La mujer pendeja, estira seguro Llegaron los amigos de España Limusito verde tiene mucho jugo La mujer pendeja, estira seguro Vueltecita, mami Y una vueltita y otra vueltita Suavecito, suavecito Mueve la cintura, mueve la cadera Mueve la cintura, cintura, cintura Johnny González, la gente alta Como baila, como goza Hermosa melodía Somos patria internacional Llegaron los negritos de Huánuco Las hermosas comparsas Las hermosas cofradillas de negritos